En la Navidad del año pasado, Tomás Salatín, a la madrugada del 25 de diciembre justamente, estaba en la vereda de su casa probando un avioncito que le había traído Papá Noel cuando recibió el impacto de una esquirla ocasionada por la explosión de una bomba de estruendo. Tomás estuvo en un estado muy grave internado en el Hospital de Niños de la ciudad hasta el 18 de enero cuando pudo salir. Ha pasado casi un año ya de ese accidente y hoy estamos aquí, con Tomás, con Gastón y con Silvia, con toda la familia Salatín, que pueden contar con una sonrisa lo que ha pasado durante todo este año, ¿verdad Silvia? Sí, realmente sí. Él cuando salió el 18 de enero salió en silla de ruedas y bueno, tuvo que empezar a caminar otra vez, a dejar los pañales otra vez, así que todo un proceso. Bueno, contanos, desde el día en el que Tomy abandona el hospital, desde que le dan el alta, ¿qué pasó este año? Y pasaron muchas cosas. Pasó que tuvo que hacer primer grado, que ya le tocaba, en un instituto privado, después venía la maestra acá para que pueda él pasar de grado, no perderlo. Y bueno, pero todo fue gradual, fue con mucha paciencia, un trabajo enorme de mucha gente. Gastón, como papá, el día que tuviste que llevarlo a Tomás en brazos, inconsciente, con la herida en su cabeza, pasó un año de eso y hoy lo ves acá al lado tuyo y recién lo veíamos jugando al fútbol. Bueno, ¿cuántas cosas y qué cosas se cruzan por tu cabeza? Sí, muchas. ¿Qué sé yo? Viste, los primeros diagnósticos que nos habían dado no eran buenos. No sé, no tengo mucho para decir, lo que sí que estoy muy agradecido a Dios y bueno, es otra oportunidad que nos ha dado. Es el regalito que papá Noel me trae esta Navidad. Mi hijo lo sigo teniendo. Y bueno, son muchas emociones en contra. Lo bueno de tenerlo y la bronca también, viste, que todavía sigue adentro por lo que pasa. Él es el que tuvo ganas de recuperarse, de pelearla, de salir rápido de todo esto y bueno, de superarse, de superarse. ¿Cómo esperan las fiestas este año? Y pensamos que íbamos a perder el espíritu Navidad. Tenemos un poquito de rencor, pero a mitad de año. Sin embargo, vemos el arbolito ya armado. Pero después él, bueno, ya empezó a ver las vidas adornadas y él empezó a cantar y danzico, entonces bueno. Ay, qué verdad. Hizo la cartita, pero papá no, él... Tommy, ¿qué le vas a pedir este año? ¿Qué le pediste ya a papá Noel? Uh, muchas cosas. ¿Qué regalos le has pedido? No me acuerdo de tantas cosas. No me acuerdo. El día, Tommy, que te dieron de alta del hospital, me acuerdo que salías del hospital y te preguntamos, ¿qué te trajo papá Noel? Y dijiste un avioncito. ¿Este año va a ser otro avión más? Este año va a ser un helicóptero. Bueno, Tommy, ¿pasaste segundo grado? Sí, pasé. Bueno, ¿y cómo fue estudiar todo el año acá en tu casa, con tu papá y con tu mamá? Bien. Muy bien. ¿Y la seño? ¿La seño? ¿Cómo se portó acá? Bien. Está bien. Debemos jugar al fútbol, Tommy. Te vemos que estás muy contento. ¿Cómo te sentís vos? Bien. Bien. Siempre estoy bien. Siempre estuviste bien, ¿no? Sí. Nunca estuve mal. Y así dice Tommy, nunca estuve mal y se lo ve en la alegría de toda la familia Salatín, que nuevamente este año, y como dicen ellos, se le dio una nueva oportunidad de vivir y van a pasar estas fiestas todos juntos.